Bajo este tierno y regordete amiguito Hola, soy Uzi Se esconde un arsenal destructivo nunca antes visto en un osito de felpa Uzi el oso Tan solo tuésele una patita Y sabrás porque sus creadores fueron internados en un hospital psiquiátrico Uzi el oso A Uzi le gusta viajar Porque gracias a su forro de plomo es ideal para cruzar aduanas y aeropuertos Hola, soy Uzi Para esos momentos en que te sientes rechazado y que nadie te quiere ¡Sal de ahí, Jack! ¡Estás rodeado! Solo hay alguien que puede ayudarte repartiendo su amor y comprensión Hola, soy Uzi Jala el hito que cuelga de su espalda Y desata la más poderosa explosión nuclear Uzi el oso Uzi el osito es importado de Irán con la garantía de... Juguetes, radiactivos, ofensivos, inhumanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!